Examen sorpresa. A la gobernadora Tere Jiménez Esquivel no le gusta quedarse solamente con aquello que le cuentan, por lo que ayer, luego de presidir la ceremonia de entrega de recursos para jubilaciones de trabajadores del Hospital Hidalgo, decidió completamente fuera de agenda ingresar a las áreas de espera de pacientes, encamados, radioterapia y hasta urgencias de este nosocomio. Los pacientes enfermos y hasta sus familiares ahí presentes pasaron de la incredulidad a la acción, pues no podían creer que ahí, junto a ellos, estuviera la mandataria y comenzar a escuchar sus dudas, sus inquietudes y sus problemas, que tratándose de la salud siempre son muchos y muy variados. Ninguna de las personas que se acercó a Tere Jiménez quedó sin respuesta, hasta cedió el tiempo para supervisar el arribo del helicóptero Fuerza 1, que en esos momentos llegaba con el piloto de la avioneta accidentada ayer en la comunidad tanque de los Jiménez. Pero Tere Jiménez no se conformó con la parte médica y sin decir aguabá, se dirigió al almacén que resguarda los medicamentos, para constatar con sus propios ojos que el abasto de los mismos se encuentra en niveles óptimos. Y luego de este exhaustivo examen sorpresa, una vez que la gobernadora abandonó las instalaciones del Hospital Hidalgo, a quien se pudo observar con una sonrisa de oreja a oreja fue al secretario Rubén Galavís, quien al parecer recibió calificación aprobatoria.